Esta es la avenida Ciudad de Cali, una extensa vía que recorre Bogotá de norte a sur en la zona occidental y que comunica la capital con el municipio de Soacha. También comunica a Bogotá con varias regiones del centro del país. Va a ser una solución no solo para los bogotanos sino también para los habitantes de Soacha que por su actividad económica laboran en Bogotá, entonces va a permitir generar una gran descongestión. Sin embargo, este parqueadero se convirtió en el principal obstáculo para el primer tramo de la troncal de Transmilenio en este importante corredor vial. Es el que está generando mayor controversia por algunas dificultades en materia jurídica, que es lo que podría llegar a afectar el cronograma. La Contraloría de Bogotá hace un acompañamiento preventivo a este importante troncal, especialmente al tramo número uno que va desde la avenida Circunvalar hasta la avenida Manuel Cepeda Vargas, troncal que beneficiaría a más de un millón de habitantes. Vamos a hacer un seguimiento porque es una de las obras donde se han invertido los mayores recursos y vamos a estar muy atentos a que se desarrolle de acuerdo al cronograma, precisamente para que no se requieran de recursos adicionales en la ejecución. Y aunque su avance es notorio, hoy el parqueadero ocupa el 40% de un área destinada para este megaproyecto. Las entidades del distrito que tienen que intervenir en el desarrollo de la obra, como es espacio público y la Secretaría de Gobierno, con miras a que se garantice el avance de acuerdo a lo programado de la obra. Este tramo registra un avance del 5% y complementará a futuro el sistema de Transmilenio, que además alimentará la primera línea del Metro de Bogotá.